Bueno muchachos, venimos aquí con la tuti, un gerson. A ver como amanecieron los locos. Pago es que como es que quitaron esa sombra ahí. Y como era de calidad. Ay no muchachos. Me acaba de pasar la gripe y ahorita otra vez. Esperen, aquí va mucho pago. No hombre. Yo estoy viendo llove. Me asusté mucho. Ya. ¿Por qué? Ahí está mi hermano. Te soñé. ¿Y no es hermana? A visitar a Soculo. ¿Qué? Se le nerviosa se pone a la Mariela loca. ¿Quién es Mariela? No, nada. Ya vieron. Para la cara Mariela. ¿Cómo salga yo, vos? No, no. Oí. Oí. Ay no. Ay no. Yo no me voy a llamar. ¿Y digo que no vamos a grabar con nosotros? No vayan ustedes. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mariela. Y carga su maletíncito ahí, ve. Mira al cuate. Mira al cuate. Lo voy a saludar. Esperando a Soculo. Ay Dios mío. Hola que tal. ¿Cómo está? Melio. Hola que tal. Buenos días. Hola que tal. Buenos días. Hola que tal. Buenos días. Hola que tal. Buenos días aquí en Calidad. Me gusta saludarle. ¿Qué tal? Sí hombre aquí. Visitando a mi hermano ahí. De verdad. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Hola que tal China. ¿Cómo está? Gusto saludarle. ¿No está el Soculo? ¿No está? ¿No salió a desayunar? Probablemente sí. Yo ya no llegué al tiempo. Yo que a pie me vine a San Lorenzo. Ah, a pie se vino. Sí hombre. Es que no hay... Y la verdad allá cuesta que... A ver que... Tiene carro. A ver que le pegan un jalón a uno. Si no, tiene algún amigo. Probablemente. No. Cualquiera le da jalón a uno. Es cierto. Pues aquí está yo y... Ahí está que... Yo les voy a decir algo. Aguaste. Pero... Lo que pasa es que ayer, ayer que... Que llegaron ustedes allá... Estaba... Alegre la fiesta. Ah, sí. Lástima nos venimos luego, hombre. Qué hombre. Lástima nos compromiso. ¿Y yo? ¿Siguió el baile? ¿Ah? ¿Siguió el baile? No, ya no. Si ya nadie quería bailar y así. No. Solo nosotros. Solo ustedes. Se le pusieron el ambiente. La pista de baile. ¿Cómo? La pista de baile y... Entonces yo... Va. Yo lo que... Yo vine acá porque como... Mi hermano me ha dicho que a veces vienen a buscarlo aquí. Ahí y todo eso. Ah, sí. Casi solo aquí. Ah, sí. Y como ya en la ruta ya cuesta... Hablar con usted, va. Y toda la... Sí. Pero yo lo que quería era ver a la... A la... La muchacha, ¿cómo se llama? Mariela. 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 Pero... Y yo no sé. Madre de mi hermano. ¿Eh? Anda viendo a dónde anda, vos. No se quiso bajar, vos. No se quiso bajar, vos. Porque dijo ahí. Ay, ahí está. ¿Cómo se llama? No se quiso bajar. No se quiso bajar, vos. Bien chivias. No se quiso bajar, vos. 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 Ahí está la mano del Zóculo, dijo. Se quedó sorprendido y empezó a reír. Se reír. Se tapaba la cara. ¿La ponen en clave? Ahí está, ven aquí atrás. Ahí está, ven aquí atrás. Ahí está, en el carro de la señora. ¿Querés hablarle? Pero no hay clave, no tiene ningún problema. No, porque le vas a decir algo malo, vos. Usted. No, pero no hay que ir con usted. No hay que ir trabajando, a ver si tienen tiempo o hay que ir. No, nosotros con Zóculo venimos, pero como Zóculo no está. No está. Mira, a ver. Permiso, güey. Dale. Ahí te disculpe. Te disculpe, dije también. ¿Será de este lado o del otro lado? Sí, de este lado. Sí, güey. Está duro. Hola. Este ya tiene agarrado. Ahí no está. Ahí no está. Aquí tiene agarrado. ¿Por qué está nerviosa? Ah, no quiere. Ajá, está por el lado, dentro. A la puerta. Ahora. Está duro. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está usted? Dichoso a los ojos que la ven en esta hermosa mañana. Qué radiante, como siempre. Ah, sí. Más radiante que este hermoso sol que está saliendo en esta mañana. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. ¿Está enojada conmigo? No. ¿Te caigo mal o algo así? No, no, no. Si supiera el sacrificio que hice yo por venir a verla. ¿Verdad que sí? Sí, vengo volando para allá de San Lorenzo, imagínese. Le iba a llamar para que me fuera a traer, pero... Oye, no. Ahí está ahí. No me quiere ni hablar, ni quiera. Ah, le había dicho a la China cuando venía de allá. Y la China. Que la trajera. La China ya pasando allá ni me conoce. Yo no la encontré. Si no le hubiera dado un jalón, pero como yo no lo encontré. ¿Dale? ¿Dale? Ni después. Ay. ¿Qué tal como amanecido? Yo bien, gracias. Ay, qué bueno. Sí. Este... Permiso. Es lo que quiero ver porque usted no habla. ¿Por qué no quiere bajar usted? Bien, me iba a bajar, pero ahí me quedé aquí. Ajá. Pero no le caigo mal así hablando. ¿Por qué me va a caer mal? ¿Y bien? No me puede caer ni mal ni bien, va. Porque conocerlo bien, bien, va. Ah, ni bien. Como él, no sé, va. Entonces, no le puedo decir que me vaya a caer bien o me vaya a caer mal, va. Porque no lo conozco. A veces, a veces, para uno de hombre lo que cuenta es... ¿Verdad? O sea, son puntos a favor. Si le caigo mal, o sea, de perdida ya voy, ya voy mal. Ah. Y si le caigo bien, pues ahí ya son puntos, digamos. Usted empieza con un veinticinco por ciento. Ay. ¿Verdad? Pero si le caigo mal, disculpe. No, no, por eso yo le dije que ni mal ni bien. Porque, o sea, yo conocerlo bien, bien, ve. Pues no va. Pues no va, entonces no va. Aquí cuando bajaba la Mariela no estaba pintada los labios. ¿Bien? ¿Bien? No, yo los traía pintados. Mariela, no los traía pintados, mentirosa. Por Dios que sí. No. Sí, sí, me pinté en la casa. Incluso le dije al nene que me lo destapara. ¿Ya los tenías pintados los labios? No. No, no, bien los tenía pintados. No, no. Ah, que cuando... Que no tenía pintados, tenía audio bien, Brian. ¿Los tenías pintados? ¿Llegó la sed? Ah, otra también. Yo estaba grabando en mi escuela. Pero mira, pues cuando entramos nosotros, dice... Ay, no, ahí está el mar. Y pensó, mira. Pues sí, porque ahí está. Una pregunta. ¿Qué? ¿Te cae bien él? No le estoy diciendo que sí, pues. ¿Por qué le voy a decir que no? Ah. Sea bien o sea... Mira, pues, mira. Eso de te cae bien, no tiene nada de malo. Yo puedo decir, a mí me cae bien chino. Sí. Me cae bien la Mariela. Aparte que yo le diga, te gusta. Es otro. Ajá. Cierre. Cierre. ¿A usted le cae bien la Mariela? A mí me gusta. Ajá. Es diferente. Es diferente. O sea, gustar del verbo... Amar. Amar. No, amar todavía no, pero... gustar es querer, conquistar. Querer, sí. No, sí, pero sí. O sea, gustar es, como les digo yo, o sea, es como pensando ya más o menos en alguna oportunidad. Por eso. Sí, pero, o sea, en el modo de cómo se expresa, porque en verdaderamente, pues, hay muchas... Ah, abuela que te va a decir ahorita, ¿verdad? No, no. Yo me expreso más o menos. No puedo hablar ni el inglés ni el español, pero más o menos. Se me entienden las palabras, creo. Que sí. Ay. Pero sí. Me gustan esos ojos. Me voy a pintar los labios, dijo la Mariela, por si me tocaba un chito, dijo la cabrona. Ya los traía pintando. Pero dígame una cosa así, para no entrarle de una vez directo en detalle, va usted. Pero usted pega cada vez que alguien le hace algo. Y qué loca, güey. Pero depende, va, si no es agresivo. O sea, si no se pasa de abusivo o algo, va. No, mire. Porque uno también no... Le voy a decir honestamente, yo la verdad que cuando yo nací, este, no me amarraron las manos, o sea. No. Si a mi lado no soy ladrón, dice. Porque yo las manos no las puedo mantener quietas. Mira. Pero, pero no quiere decir que yo le voy a cortar el respeto. Sí. Verdad, yo quiero realmente platicar con usted. Que se dé la oportunidad de que podamos, no sé, conocernos. Y ya el tiempo, pues... Pues como le vuelvo a repetir, va. Primero tengo que ver, o sea, conocerlo bien, bien, va. Porque verdaderamente no me puedo oír, o sea, de una vez, o sea, de boca. Porque no, o sea, tengo que verlo bien, como es y todo eso. Pero si usted cree que sí habría la oportunidad de poder platicar. Pues como le digo, va. Tengo que conocerlo primero, o sea, verlo como es su forma de ser y todas las cosas. Porque imagínese que si yo venga y le digo, ay, sí, y me vaya de boca, como que no. O sea, que no. O sea, conocerlo más a fondo. O sea, no en su modo de cómo, o sea, cómo platicar y todo. Este lorito a mí, cada vez que habla de conocer a fondo, yo me imagino cosas sucias cuando él quiere hablar. Usted como, güey, usted, más a fondo es conocer a una persona bien, exactamente. Es que hablas en dos en sentido figurado. Pero aunque sí, yo digo que nunca se termina de conocer a una persona. Sí, sí. Bien, bien, no va, pero más que todo, aunque sea un poco, porque al sí no lo vamos a conocer. Porque cuando vivas con esa persona, nunca termina, siempre hay algo guardadito. Nunca. Si yo conocía, o sea, mi tía tenía casi 50 años con el esposo y nunca lo terminó de conocer. Le resultó que tenía otra familia y ya grandes hijos, ya grandes. Sí, por eso digo que aunque pasen años, siempre. Mire, yo le voy a decir que yo realmente una persona perfecta no soy. Nadie es perfecta, aquí todos tenemos errores, todos cometemos, sí. Yo tengo mi pasado, pero el pasado de cada quien se queda en el olvido cuando realmente hay una voluntad de hacer las cosas, ¿verdad? Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué te ha parecido mi hermano? Sí. Como quien dice, vaya a verlo, ¿no? Vaya, le dije yo, vaya a verlo. Pero, porque yo realmente me contaron que aquí... ¿Qué es yo? ¿Puedo? Hoy. ¿Entonces? ¿Usted cree que si le invito a salir, usted acepta salir conmigo? O sea, para venir a tomar algo, platicar... Sí, porque con platicar, o sea, no nos estamos diciendo nada, simplemente, pues como usted dice, va a conocernos y todo, va. Porque tampoco no podemos ir de una vez así a lo ligero, va. A lo ligero. Porque en verdad, pues, no se puede, va. Exactamente, usted sí sabe. En verdad, es mejor hablar siempre con la verdad y no... Sí, eso sí. Y decir, ay, sí, toda la cosa, va. Es mejor, pues a mí siempre me ha gustado, pues, ser franca y sincera con las personas, va. Yo sí soy de directo. Me gusta. Esperemos qué pasa, va, porque no le puedo decir si va a haber una esperanza o no, va. El tiempo lo dirá todo y a ver qué va a pasar, va. Ok. Ese es mi modo de pensar. ¿Pues usted cree que puedo andar aquí con los muchachos ahí solo por andar viéndola? Pues, por mí no hay ningún problema ahí, no, no, porque no va, o sea, no lo voy a andar, voy a ir a andar atrás del carro, o sea, no. No, porque va a sentir como que la... No. Se va a sentir como acosada. Es que tiene que ver. Es que tiene que ver. Cuando a uno le gusta a alguien y esa persona está cerca de uno, uno se pone nervioso cuando realmente le gusta esa persona. Pues eso es lo que pasa, que yo... Yo... Y se siente uno hasta así como... Mire, yo para los años que tengo vida, realmente como dice, viva, yo me siento nervioso y a veces las palabras que uno quiere expresar no salen del todo. Acaba dice si es cierto. Bueno, entonces, nos vamos a retirar y sí. Y hay disculpen. Mira, Mariela, ¿hasta dónde te viene a buscar ese hermano? Sí, y a pie ese vino, dice, de San Lorenzo. Viene a Salón.